¡Muy buenas chicos! ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otro vídeo más Que me trabo Estamos en The Walking Dead The Final Season La temporada final, ¿vale? Se supone que ya esta va a ser la última tanda De 4 o 5 episodios, no sé cuántos van a ser Y que supongo que cerrarán ya El arco argumental de esta historia Tengo que deciros una cosa Sabéis que este canal lleva un mes y pico Dos meses abierto, por lo tanto Sabéis que no No he subido el resto, o sea, no he subido las primeras Entregas, pero Las otras temporadas, pero sí que las he jugado ¿Qué pasa? Que las he jugado en consola Por lo tanto, vamos a tener Un problemita creo al cargar Porque no sé si, supongo que sí, ¿vale? Que te saldrá lo típico de elegir Las decisiones que tomaste En el caso de que no tengas partida guardada O que te pase como a mí, pero bueno Vamos a ver un poquito que tal, ¿vale? Ya os digo, no Ya las he jugado, por lo tanto no las voy a subir aquí Si no las habéis visto Podéis ir a cualquier otro canal Y las buscáis Si no os apetece, pues lo veis directo Y poco más, ¿vale? Vamos a darle caña Espero que... A ver Dime que sí Episodio 1 Vale, comprado e instalado Ya sabéis, lo malo de esto Es que no voy a poderos traer El resto de episodios, ¿vale? Los otros tres seguidos Mañana pasado y el otro Porque ya sabéis que Telltale tiene una política un tanto extraña De coger las series Y publicarte un episodio un mes Esperar un mes O dos meses O los que sean para el siguiente Es una cosa que no me gusta Creo que no le gusta a nadie No tiene mucho sentido No crea hype Sino todo lo contrario Yo creo que te olvidas un poco, ¿no? Se difumina un poco la historia y demás Pero bueno Vamos a darle cañita A ver si me sale Iniciar el episodio Ya está el niño crecidito ¿Lo habéis visto? Bueno, supongo que Si estáis viendo este episodio Si no habéis visto la historia Miraros Porque esto está lleno de spoilers Vale Ok, perfecto No va a dejar recordar la historia Y tomar decisiones Bueno, así la gente Que no la ha visto conmigo Sabéis lo que yo hice, ¿vale? Aunque bueno Ya sabéis que este juego No es precisamente Vale Elegí a la chica aquí Antes de nada, ¿vale? Sabéis perfectamente Que este juego Por mucho que tome decisiones Es la típica engañiza, ¿vale? Me hace pensar Que todo cambia Y no cambia absolutamente nada De hecho Recuerdo perfectamente Como salve a esta chica Para que 15 minutos después Bueno, a ver lo que pasa Ahora, espérate Elegí a la mente Vale, perfecto Para que pasara esto luego Sin que yo pudiera hacer nada Y es un poco absurdo Lo mismo pasó con Kenny Y otras mierdas La abandonaste, por supuesto ¡Fucking killer! Este momento es de lo más triste En los videojuegos Buah, chaval Me está doliendo Hasta darle ahora otra vez Y mira que Vale, este fue el primer La primera temporada, ¿vale? Fue un juegazo Todo el mundo flipó Y por eso este estudio Cogió el nombre que tiene A día de hoy, ¿vale? Después, eh Temporada dos y tres Bueno Coño, se asaltamos Un montón de cosas, ¿no? Yo no maté a Kenny Que era mi colega Viajaste con Kenny Viajaste con Kenny, por supuesto Siempre con él A mí este tío He visto que había mucha gente Que le daba mucha rabia A este personaje A mí me encantó Lo que fue una gilipolle Es como se lo cargaron Vale Dejé que se lo llevara Es que esta gente Tenía un campamento Y todo, ¿sabes? El chaval era pequeño Vamos a ir Qué épico, macho Tenía mucha ganancia De que llegara a este punto Donde ella es más o menos Mayor, ¿sabes? La música, ¿sabes? Se me pone el pelo de puta El resumen ha sido bastante O sea, si no habéis visto la serie Os recomiendo que Este resumen no vale de nada Mirad la serie Además merece la pena Esta serie se adapta a tus decisiones Mis cojones La historia se ajusta Una mierda O sea, se ajusta entre comillas Está todo súper marcado Pero bueno Sigue siendo bueno Pensé que le iban a ir a pegar un tiro Vamos a ir Con la morra ¿Qué te pasa, niño? Estás triste Bueno, con la pistolita, ¿sabes? ¿Cuántos años tendrá? Aquí si no Aquí si no Aquí, aquí si no Aquí si no Ahí pegángula que se reina P User Pero si no No, no Hay mucha caja Se apagreno Me n碧 Cumo Se les arranca de seguimiento Esta increíble Anun RNA Ahí pega un tiro sabes Me bien Los cojones ¿Lo dejamos? No me deja Yo lo habría dejado, eh, solo por la risa A ver la hostia que nos pegamos Pues tenemos poca cosa, eh Dar revista Dar juguete Y lo de en medio, que es una... Bueno, pues toma, lee un poquito, niño A ver la ¡Que leas! Le da de leer Dar bocadillo Eh, el típico bocadillo O sea, ¿quién coño ha traducido esta mierda? Esto es una puta bolsa de patatillas ¿Cómo que dar bocadillo? A ver Pues le voy a dar esto y que coma, ya está Supongo que es lo último que tenemos No sé Me da como egoísta Yo soy la madre, yo puedo Ahí estamos Hasta el alba El episodio anterior no entiendo muy bien ¿A qué vino? O sea, lo del campamento con... ¿Cómo se llamaba? Con Javier y su familia Era como irse de la historia totalmente Yo creo que ha sido por alargarlo y sacar pelas Que estaba bien el episodio, ojo, eh Pero es que me parece que no aportó nada Y más si ahora no salen, ¿sabes? De repente están... No sé Cuidadito, eh Que puede haber aquí Vamos No tenemos balas, eh Cuidado Porque nos la pueden liar Vale Como mola el personaje así de mayor, tío Mirar juguete A ver qué dice esto Interesante para la historia Desde luego Esto ha cambiado el gameplay Vamos para allá Recoger cantimplora Para ver si puedo rellenarla de agua Obviamente Ahí estamos No bebo agua limpia desde hace días Pues nada Vamos a meter esto Y a pegaros, tías Sabemos de sobra que lo vamos a necesitar No hay nada más, ¿no? Para volver afuera Vale, venga, vámonos Mantente cerca, eh Para mi lado Busca comida Ok ¿Eres amigo? ¿Habéis visto el cartel? Pone, eres amigo Toca la campana Eh, no pasar A ver, supongo que Claro, evidentemente Les aviso de que estoy aquí O me infiltro Es que, a ver Si entro y les robo Evidentemente Se lo van a tomar a mal Pero Si entro avisando A lo mejor no me dan de comer ¿Quién sabe? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Entramos normal o tocamos? Voy a tocar, eh No tengo armas, ¿sabes? Me la pueden liar Claro Tocamos la campana, ¿no? Es que vamos a ver Es que me la pueden liar, tío Si tuviera balas y tal Pues todavía También puede ser que la gente de aquí De puto asco Vale No hay nadie Están todos muertos Perfecto Si hubiese alguien Ese zombi no estaría ahí O si estuviese Estuviese mantenido Este campamento Vaya Mueve el ratón Para ver alrededor Vale, un zombi ahí Por allí no hay ninguno ¿No? Vale Easy Lo hemos hecho mil veces Uy, dico Que se me bloquea Eh, para aturdir Q para matar Un momento ¿Dónde vas, espabilado? Vamos a jugar con él ¡Veas! ¡Pum! ¡Qué guapo, tío! Mira el niño Echándose una cagada Ahí detrás De verdad Perfecto Ok Como mucho habrá Alguien escondido ¿Vale? Acojonado de los zombis Por lo tanto No es Muy peligroso Shift para correr Pero si eso ya lo sabía yo ¿Quieres columpiarte? No me digas Venga Nada de caña Bien hecho Este chaval sabe Este tío aprendió Este niño El listo Me mola Me mola Cuidado Hay otro zombi aquí Parece que está regular Ah, no Espérate No, no Es el que hemos tirado Que cojones He perdido la orientación Totalmente Antes de entrar ¿Vale? Quiero mirar todo Es que no me gusta Dejarme ninguna mierda ¿Vale? ¿Se puede abrir esto? ¿No? Recoger el cráneo De ciervo No sé para qué Pero oye ¿Le vas a dar un susto Al niño? Hola Posible decoración Astada Vale No lo llevo En ningún lado Pero se supone Que lo cargo conmigo ¿No? Vale Tengo el bolsillo Mágico de Doraemon Gente AJ Quédate quieto ahí Stay still Vale Ok No hay nada más Pues vamos para adentro Ojito He visto algo Buscar en la papelera Que asco Locos Puta agua Ahí contaminada ¿Sabes? ¿Se puede mirar Por los cristales? A ver que hay dentro Mira el jardín Vale Pues confirmado Esto debería estar Abandonado O solo con una persona Beber agua Eh No tenía buena pinta ¿No? O sea Se supone que Es que no ha dicho nada De si está Mal o qué A ver No tiene buena pinta Tampoco ¿No? A ver ¿Qué dice? Efectivamente A ver Eso de estar Marrón y verde No pintaba bien Pero yo que sé Como no ha dicho nada En plan Oh que asco Y esto parece que Está purificado O que al menos lo purifica Que sé gente Yo quería mirar Abrir la puerta Let's go Vale Entrar por la ventana Ah pues no Forzar puerta Shift Q Hello What do we do Inside a new place We listen for monsters After that Come on You remember We Inside a new place We always Check the windows Yo que sé Loco That's right Ah vale 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 A ver Yo lo que haría es eso Porque así pueden mirar Si puedes salir por aquí O si está rota O si está cerrada Y te vas a encerrar ¿No? Joder loco Pobrecillos No te fíes Vamos a ponerle fin Pobrecillos Venga niña Saca el cuchillo Como mola Clementine Tío Primero mata a los que están atados Que luego se te lía Vamos a matarlos ¿Hola? ¿Por qué no me dejan matarlos? Agarrar la llave Vale Espérate Inspeccionar veneno Leer nota ¿What? Lo dudo bastante Yo creo que a alguien Les jodió vivos Y dijo Ahora os vais a convertir Cabrones Inspeccionar veneno En una de estas Me la lían ¿Eh? Lo sabéis ¿No? Lo sabéis Veneno de ratas Ah vale Que se suicidaron Loco Con el veneno Bueno A lo mejor Lo quieren hacer parecer ¿No? Pobrecillos Tío Mira las manos Joder macho Que romántico ¿No? Claro Metele un cuchillazo En la cabeza Eh ¿Hola? ¿Tienes la puta llave? ¿Por qué no los matas? Estas cosas me sacan de quicio ¿Eh? Es en plan Ah No puedo conseguir la llave ¿Cómo que no? No es risky Tienes un cuchillo En el puto cráneo Esto me está pareciendo Muy estúpido Pero bueno O sea Están atados O sea ¿Puede haber forma Más fácil de matarlos? Uf Estas cosas Es que son inverosímiles Es que no te lo puedes creer Cualquiera Mira la mesa A ver que hay aquí Buah chaval Estos No sé si las habéis probado Las baked beans Uf Están buenísimas Son judías así Con una salsa De Uf De tomatillo A mí me encantan Me la hago con bacon Típico desayuno De este Inglés A ver ¿Cómo estás niño? Que te veo preocupado ¿Otra vez? ¿Te has comido la bolsa De patatillas Y tienes hambre? Este niño va a ser Un gordo de mayor Ya lo veo Si sobrevive Porque vamos Vale Pues Me toca la polla esto Porque simplemente Lo mato Cojo la llave Entro ¿Vale? Así de fácil No es difícil matarlos Pero no ¿Pero el niño? El niño si puede ¿no? Yo voy a ir por la ventana No voy a dejar El niño solo A ver Lo que hay ahí dentro ¿Sabes? Efectivamente Matarlos Claro Joder Claro Joder Es que vamos a ver Vale Gracias Has tardado Pero Me parece muy bien Se suicidaron No querían seguir En este mundo ¿Vale? Pero ya no son Lo que eran ¿Sabes? A tomar por culo Te voy a matar A ti primero además Ala Descansa en paz Es que precisamente Eso ¿Vale? Esto es Dejarlos en paro Ya está Se acabó la agonía Hostia No la había matado Loco ¡Me quiere morir! Vale Ya está Ahí estamos Perfecto No lo entiendo De verdad No te quedes parado Primera regla Primera regla De aquí compañero Mira balas De puta madre Ya tenemos dos Guarda la última bala Para ti A ver si Guarda la última bala Si estás perdido ¿Sabes? Si no Evidentemente Úsala para matar Bueno es igual Tenemos otra Así que Apocalipsis a mí Pero cuidadito Con los insultos Que eres pequeño Hay algo aquí debajo Bueno Podemos Prefiero inspeccionar Antes de ir allá ¿Vale? Porque evidentemente Esa es la zona Para avanzar Le robarían al niño A la pareja O se murió También Claro En verdad Te pones a pensarlo Y Joder ¿Cómo estás niño? ¿Otra vez? Pues vamos para allá Muéstrame lo que me ocultas Una trampilla Verás tú Verás tú Oh De puta madre Niño A comer ¡Ufff! ¡Carón coño! Cierra niña Perdóname Que un poco más Y me da la bomba En la puta cara Es que no Se ha cargado Toda la comida La granada Evidentemente Me cago en su puta madre Ruido A ver cuántos vienen Tenemos dos balas ¿Eh? Hostia puta Hijo de puta Tío O sea Teníamos ahí Un huevo de comida Y nos la han roto Vienen por todos lados ¿Eh? Vámonos Oh oh Solo son tres Vamos para allá Let's go ¿Qué está haciendo el niño? Venga fuera de aquí Dios Puto amo Eh Hola Cojones O sea Estaba el zombi En el suelo Me acerco Para ejecutarlo Con un cuchillo No solo No me sale acción Sino que encima Me matan Que esquilipo Oye Morís mis cojones O sea Me habéis matado Porque os he salido De los cojones No ha tenido puto sentido O sea Hasta con la puerta De encima Solo tengo que hacer así Y te quedas Cojones No tío A mí estas cosas no El niño ya la ha tirado Esta vez ¿Eh? ¿Veis? O sea Es que mira Ahora Es gracioso Porque ahora no se levanta No lo entiendo ¿Veis? Ahora sí que me ha salido No sé qué raro No pasa nada Eso no cuenta como muerte Ha sido un puto bug Del robo No sueltes el cuchillo ¡Claro! Vamos a meterle la cabeza Con la llave Venga ahí ¡Abrir la cerradura! Vamos a ver niña Que le has dejado la llave en el ojo Ahora no podemos salir ¡Madre mía la que se lia! Es que eres La que está liando Es que no puede ser Vale Punto muerto A ver si hasta al menos caminan Porque ahí cuesta ¿No? Bueno Algo es No me puedo creer Ahí estamos Gracias niño Menos mal que tú Sí que vales Porque vayas delante Niño Fuera de aquí Atrás Atrás ¡Vámonos! Otro Otro ¡Oy! Le he dado Le he dado Le he dado a girar Pero no Vale Rompe Rompe Rápido Rompe Vale Perfecto Bájalo Másalo Vámonos A tomar por el culo ¡Oh! ¡Oh! Joder No la gastes No la gastes No la gastes Que lo tenía Pretensión Voy a deciros una cosa Cuando acabe esto Vale Aquí está el Robin Hood Aquí está el Robin Hood Perfecto No No me lo quitéis otra vez ¿Quién eres? ¿Quién eres? Eh Eh No te lo lleves Hijo puta Mío ¡Ay! ¡Qué susto! Está muerto Está muerto No pasa nada Vale Clementine Durante todos Todas las temporadas Ha sido la puta Amas Ha sido muy lista Ha sabido como moverse Y ahora de repente En este juego Parece que es imbécil ¿Qué ha pasado? Lo ha hecho todo mal ¿Quién eres? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede ser peor que te pillen los humanos que que te pillen los zombies, ¿sabes? Vale, me tiene natada ¡Malo! Ah, vale, que solo es una cinta, ¿what? ¿Por si se transformaba o algo? No sé Bueno, bien, pues tampoco tienen seguridad, así que tampoco tienen que ser muy malos ¿Qué es este lugar? ¡Suscríbete al canal! ¿Hay algo más encima de la mesa? Espérate Que te vas muy rápido, niña Que sí, que el LG es importante, pero... A ver Pues en un sitio rodeado de zombies Como siempre Vale, todo perfecto, aquí no hay nada Debajo no puedo mirar A ver, está clara una cosa O sea, si te han dejado libre Sin estar agarrada ni nada Más allá de la cinta Por si acaso te transformaba, ¿vale? Para que no te pudieras soltar Eh... Gente mala no es, ¿vale? Porque normalmente a lo largo de la historia Siempre que nos hemos encontrado gente mala Te atan Hay gente vigilándote Ya lo sabéis Vamos a coger la silla ¡Easy! Estos puzzles Easy para mí O sea, yo tengo demasiado nivel ya para estos puzzles Vámonos ¿Qué tal si la pones al revés, niña? Bueno Vale Por supuesto Vale, cuidado Porque ahora Como nos pillen con eso Se van a pensar que los peligrosos somos nosotros ¿Sabes? En el caso de que ellos sean buenos ¿Estará cerrado? Vale, está cerrado Hello Lo que parece que no hay nadie cerca, ¿no? O sea, está todo el mundo Todo demasiado silencioso Vale, por aquí hemos salido Esto está cerrado Una puerta No se puede abrir ¿Con la espátula? Ok Pues nada ¿Por qué puedes abrir la tuya con la espátula y la demás, no? Maravilloso Vale ¿Ha cambiado el equipo de esta gente? ¿Lo sabe alguno? Que me lo ponga por los comentarios Fuck you Ojalá Ojalá, compañero Bueno ¿Desarmarlo? ¿Lo mato? ¿Te imaginas? Ok, compañero Tampoco te pongas así Si quisiera matarlo Lo habría matado Ah no, por supuesto Ya está A ver, si me quisieran muerta Ya me habrían matado Punto final No tiene más Menudo reitnic, ¿no? Todo bien aquí Mira Si queríamos matarlo Nosotros queríamos matarlo Nosotros queríamos matarlo Conociendo las circunstancias Lo haré Lo haré Lo haré Solo tienes una Un golpe Ahora ¿Vas a comportarse Para que pueda Te llevar a ver Con el chico Por supuesto Se entiende Es todo lo que os he dicho Es normal Vamos a hacer una cosa Que es Subiros los subtítulos A ver si se pueden poner más Subtítulos Batalla completa Los voy a poner más grandes Porque me estoy dando cuenta De que a lo mejor en el móvil Os jode A ver ahora que tal Que bueno Tenéis el puto ordenador Para verlos chavales Pero bueno Por si acaso Se puede mejorar Obviamente Vale pues parece que hemos encontrado Un grupo de gente buena Pues ya tocaba Ahora lo tienen crucificado Ahora lo tienen crucificado al niño ¿Te imaginas? Vale Una sociedad Una sociedad Guay Bueno Porque viniste Ha bajado la guardia Clementine Me ha decepcionado Tío ¿Cuántos niños no? Solo cogen niños Solo cogen niños Parece que son todos niños Y este es el mayor ¿No? ¿Serías tú un orfanato O algo de eso? Puede ser Ya es raro A ver A ver También es verdad Tener en cuenta Ahora a medida que han pasado los años Cada vez queda menos gente ¿No? No? ¿No? 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 Pero no chilles, retrasado. Vale, me mola como ha avanzado el mundo, en plan, que cada vez hay... ¿Qué le pasa a esa niña? Hay menos, o al menos hay menos problemas con el hecho de que te puedas encontrar con otro grupo de supervivientes y te mates y tal. Como ya todo el mundo se ha matado, es que tened en cuenta que empezamos el juego, la historia, con Clementine siendo bastante más pequeña. Ahora es adolescente, ¿sabes? No sé. Tiene que haber más de la mitad de la población muerta. Debe ser raro encontrarse con gente viva, de hecho. ¿Esto está lleno? No. Ahora subo, pero antes lo de siempre. Recoger flores. Al bolsillo mágico. Son falsas, pero durarán. Perfecto, lo que queríamos. Hemos entrado por aquí, ¿no? Vale. Voy a subir del tirón, porque realmente no necesito nada para cuidarme de esta gente. Está arriba la música, ¿no? Ok. Gracias, sonido envolvente. ¿Te oyes de culo? Vale, ahora sí aumenta. Pero antes he pasado por aquí y no ha pasado nada. Se quiere transformar en zombie antes de tiempo, el chaval. Tranquilízate, ¿eh? Y a ver si comemos menos bollos. Apocalipsis zombie y estás ahí... Mira, este también es mayor, ¿no? Parece. I was afraid you were... And you know what you are. Ticklish. Oh, oh, no. Stop, Clementine. But... AJ, escucha conmigo, esa chica ahí dice que te ha caído. ¿Ese es verdad? Respondí a mí AJ, ella es un beso. No me decía, ella se acercó a mí. No hay más besos. No hay más besos. No hay más besos. Eso es bueno. Cuidado un niño para ti. Este va desmotivado, ¿sabes? Me quiere ligar, ya lo veo venir. A mí los bohemios no me van, así que pa' bailar. A ver qué me han quitado. ¿No la revisas? Ahí estamos. Te dejan el cuchillo y todo, ¿sabes? O sea, te puedes fiar de ellos. La cosa es... ¿Se pueden ellos fiar de mí? Sí. 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 No garantizar. No garantizas de que es una pez mejor que tú. Hey. Da la sensación... De que esta gente no ha sufrido mucho, ¿no? O sea... Comparado con lo que... Lo siento, pero no lo estás haciendo muy bien, chaval ¿Qué piensas, AJ? No sé, es muy raro Es muy raro No siempre Prega esta chave ¡Vamos! Este es aquí Prega, AJ, te agrega Prega esta chave Prega esta chave Y esta chave Mira, vamos, a dar de hostias Es curioso como esta gente, después de todos estos años Reaccionan tan así a cosas como una pistola y tal, ¿no? Se ve que no han tenido mucha relación con otros humanos Porque vamos Perfecto O alguien tocando un piano ¿Te pasa algo, niña? Me estás cagando la moral, eh Ahí, ahí Ahí, ahí No lo sé Hola, Clementine Soy Violet Nice to meet you What he said All right, boys and girls They're starting to fill in Come on Be careful out there 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 You grow on you I promise Hostia, yo quiero ese arma, eh It's a chair leg I call it Cheryl's Este tío va de gracioso Y me cae fatal, tengo que decirlo Osea A ver si se muere rápido Si Me ayuda desde ahí Me ayuda desde ahí Vale demasiado pequeño, tío Vamos, Clem Gracias por avisar, compañero A la fuera A la, ¿Dónde que ibas, eh? Ya, y no podías matar lo normal Tenías que gastar todos los recursos Bueno, pues nada F, todavía no En la, en la boquita Ahí lo llevas Vale, este ya no está, así que No pasa nada No necesito vuestras trampas No necesito vuestras trampas Soy la puta ama, ¿me entendéis? ¿Qué haces, niño? ¿Qué intentas? Venga, fuera Hala Joder, macho, que al final se me lía, eh Al final se me echan encima por la tontería Vale, perfecto Vale, ahí no puedo llegar ni de coña ¿Este dónde está? ¿Este dónde está? ¿Vale? ¡Uh! ¡Qué guapo ha estado eso! ¡Al suelo! ¡Uh! ¡Uh! Aquí vienen dos juntos, eh Necesito una trampa porque voy a necesitar tiempo de maniobra Por aquí, por aquí, gente Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí A tomar por culo Cómo me lo marco, eh Y el último Al suelo ¿Qué más? ¿Qué más falta? Vámonos Buenas tardes ¡Que te calle la boca! ¡Menudo novatillo! Debería dejarlo morir solo por novato Pero bueno Hay que ganarse el pan Buenas ¿What? ¡Bueno perro! ¡Bueno! Por favor, un perro no Que seguro que lo matan y me va a dar pena ¡Dios! Este perro va a morir y lo vamos a pasar muy mal Ya tuvimos que matar un perro en este juego No quiero ver a otro morir ¡Que mueran humanos! ¡Pedazo conejo, loco! Parece una vaca, ¿lo habéis visto? ¡Pedazo! ¡Bueno! ¡Los problemitas! Me voy a liar con esa, ya lo veréis Vamos a hacerle ahí la tijera que va a flipar A ver, a ver ¿Qué tienes para mí? Coño, pues para ser la última temporada empieza lento, ¿no? ¿No? ¡Oh! Niño, relájate un poco, tío ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No camines detrás, no tiene más! ¡A el chaval no le gusta! ¡No, no, no! ¡No camines detrás! No tiene más, al chaval no le gusta Qué niño más raro Vale, te has asustado, pero discúlpate, coño Hey What are you looking at? What's that bird doing? That's gross, he should stop That bird's a crow In school they told us they're called scavengers Can you say that? Scavengers No, scavengers Scavengers What's it mean? It means they don't hunt like us They just eat stuff that's already dead Huh Scavengers are gross Oh yeah I didn't mean to hit him I didn't know that it was Marvin Pero dile eso a él Right AJ, I'm sure they'll forgive you But we should go talk to them But But I don't think they like Estoy anticipando todos los diálogos, tío They don't If they don't Let's go show them how wrong they are I think I'll stay here With the bird AJ, listen We haven't eaten for days The car is gone All that's outside these walls are walkers Do you really want to go back out there? No So we should apologize to Marlin Right now? Oh We can work up to it Let's talk to the other kids first Ayuda A A Ajá Ah, vale A ella a conseguir Vale, vale, vale Joder, macho Me acabo de quedar rayadísimo Mirar bandera Sería guapo Poder poner una bandera de España ahí Pero bueno Se entiende Vamos a hablar con la peña Mira, primero Discúlpate con la bollitos Deberías, compañero Le has mordido Dale las flores Y que se las te Y si se pone Farruka La matamos Le metemos la cabeza en el fuego Y ya está Yes I'm sorry I bet you sometimes When I get scared I do that But I don't mean to I just I just get scared And I'm sorry And I hope you fingers Okay Oh, Shug It's alright We can all get a little crazy When we get scared Thank you for your honesty And your apology I did You sure did Me han hecho niño ¿Quién más hay por aquí? ¿Qué pasa, Peñita? ¿Este tiene una pinta? Hey You're new I am Carving a weapon Yeah I can see that Tiene una pinta de puta madre You like that, huh, little dude You want to see something cool? I want to see Saca el nabo Se le hace Sería bonísimo Wow Menudo tough guy Este va a morir pronto también Ay, Dios A ver ¿Qué pasa, Peñita? ¿Cómo vas? Jago en la hostia Que tengo hambre, niño Así soy yo cocinando, eh Os lo digo Por si alguna vez os invito a comer Que vengáis preparados Soy el puto amo Ahora, como algo me salga mal Me lío a palos Hello 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 Oh, hey It's you two Clementine, right? Yep A sim, right? What are you writing? What happened today? I chronicle everything Hmm, like a diary? I try to think of it more like a history book Those who do not learn from the past and all that You seemed really mad at Marlon He keeps pulling back the safe zone We have fewer and fewer places to hunt Which means we're gonna have fewer and fewer things to eat The new girl went and helped the hunting party come back She Hey, zip it That is not yours to read, kid Give it back Let's go, let's go What's the problem? What's the problem? What's the problem? I finished that sentence, AJ Save my life I F worded up And looked like a fool Yeah Yeah I got to finish this before dinner I got to finish this before dinner I got to finish this before dinner I got to be like rude But, you know Bye Están todos tirándome fichas No sé si os estáis dando cuenta Pero bueno ¿Por qué me mira esa señora de esta forma? Hola ¿Tiene usted algún tipo de problema? Yo me voy a ir, eh Que me está dando miedo ¿Cómo que no? ¿Quién más queda? No me he dado cuenta ¿Se me ha pasado alguien? A ver Las bollitos Aquí no hay nadie Eh Como no sea que estén escondidos O alguna movida Ah, la La random mesa, ¿no? Que no habla No Por aquí no se puede entrar Supongo, ¿no? Recoger flores ¿Por qué hay tantas flores En este juego? Vale Pues por aquí no se puede ir ¿Estáis viendo algo que yo no? Porque me falta alguien Y no lo veo A ver si puedo volver A hablar con ellos ¿Será por allí detrás A lo mejor? Vamos a probar Mira los Estaban aquí escondidos Los callados Minerva Uh, se murió una Pobre Pero tienes que estar siempre atento Niño Vamos que se las comieron Por supuesto Por supuesto Gracias Al Marlon este le tenemos que quitar el liderazgo Pero rapidito, eh Aquí la que manda soy yo, ya lo sabéis Y el perro ese pa' mi Y el perro ese pa' mi Y el perro ese pa' mi Claro, teniendo luces de fogatas con el humo, con la luz y todo Raro es que no hayan venido aquí, ¿sabes? La otra gente Saborealo, niño Despacio No, me la han puesto a huevo, gente Ahí estamos Vale, vale, vale Tampoco te cabrees, coño Esa gente es de los míos, eh Te has comido un plato como el mío, cabrón Y eres pequeño Se la está caminando, gente Me voy a dar la del pulpo Ahí la han visto, eh Esta es la mía Y si gano yo Y si gano yo Eso es bueno Ya se ha ido a dormir Ya se ha ido a dormir A veces, a veces, él acta más como un adulto que un niño Es agradable verlo actuar como un chico de nuevo Luis, si te gustaría Claro, hombre Bueno Gana ella Tiene una J Me los he comido Chavales A ver ¿Cómo que no se han atacado? A ver Esto es interesante, eh Vaya mierda de preguntas, niña O sea Puedes sacar un montón Pues nada Vamos a ver qué pasa con tu pelo de mierda Sí, sí Vamos a seguir jugando Vale, me han ganado Bueno Bueno, le había dicho, gente Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Qué? Se sucedió Perfectamente valiente Puedes preguntarme si hubiera una chica No, por favor, no Oh, yo creo que está muy sorprendida Oh, yo creo que está muy sorprendida No, nunca No, nunca No, nunca No, nunca No, nunca 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 Me cuidaba No, nunca No, nunca Me cuidaba Lee al principio Les estoy dando una paliza Vale, las mismas Es que realmente Tengo que decirlo, eh Uy, le da sin querer Las preguntas que haces son una mierda Las preguntas que haces son una mierda No 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 está vinciendo Eh, ¿cómo se llamaba el Luis? Vamos, pero vamos, del tiro Ahora se muere, ¿sabes? Quieren preguntarme si le he dado Ah, pues no Eh, se le voy a decir, ¿por qué no? No It was a yes or no question I answered it Drop it, Luis I think I'm done playing for tonight Yeah, it's probably for the best You wanted me to ask Let's go, AJ Uh, good night Night, AJ Long day, huh? Yep, real long Hey I hope you know Luis didn't mean anything on there He's just the world's biggest dumbass Hey, he's my best friend So I can legally call him that You guys relax Get some sleep I'm human for a night In the morning come find me We can talk about making this long term We can stay We can talk about it Bueno Está todo como demasiado controlado Demasiado pacífico, ¿no? Para ser un episodio final De momento, vaya O sea, se tiene que liar, obviamente Pero Están las aguas muy calmas Ahora es cuando se lia por la noche ¿No? Oh, oh, oh O jodida para escapar También, ¿eh? Venga, dibuja al niño This box has so many colors Enjoy Muy bien, loco Joder, dibujo en nado No, sabes, ahí sería Que sería buenísimo, gente No me digas que no Oh, shit I didn't know Marlon Set you up in this room I just wanted to grab something From the closet Where the hell is it? Oh What? That's what I was looking for It belonged to Sophie Uh, ten sister He was asking for more art supplies And stuff, so I was going to Oh, sorry We didn't know No, no It's It's fine Don't Don't worry about it Honestly It's just been sitting here For the past year And no one's touched it If AJ wants to play with it It's It's fine A ver si es del otro A ver Están siendo super buenos Con nosotros Entonces Nos vamos a ir jodiendo Ah, I see you're Settling in Yeah, is that okay? Sure, I guess I always like this room Sophie had like paintings And shit on the walls Lots of color And Minerva She was really musical Not like Lewis, though She had actual talent She had the most amazing voice Real bluesy Marlon always joked That he would scavenge a guitar And the two of them Would tour the country That was a long time ago After they Afterwards, Brody and Ten Took down all the paintings And that was the end of it I shouldn't have even brought it up It's not a good memory Guess I just lost my train of thought Most of us that are still around A lot of times We have more bad memories Than good Ain't that the truth What exactly happened to them Sophie and Minerva They went scavenging With Marlon and Brody Out past the safe zone Didn't make it back It happens Honestly, I just miss having someone around to talk to There's just so many dudes This place can get a little too bro-town For my liking sometimes And I'm not exactly like A people person You know I know I sometimes have a habit Have a habit of being a little bit too harsh You come off all right I thought you were pretty cool Oh Thanks I guess You were pretty cool too Not there against those walkers Hey Klim I'm an artist now Que te calles niño Vas a ser artista tú A ver el artista por favor Imaginaos que te acercas Y a Rompería ¿no? Un poco el mood El ambiente Pero joder Sería buenísimo Sería buenísimo Un pedazo de polla normal See ya See ya Está rotísimo eh Con la pintura el niño El monet Encontrarás objetos para personalizar la habitación Me está resultando muy raro este juego en comparación a los otros Porque es como de Acaba mucho mejor ¿Sabes? Quiero decir Cuchillo en la cabeza Cuchillo en la cabeza y mirar sobre ti. Yo puedo protegerlo. Hey, ¿qué ha llegado a ti? ¿Por favor, Clem? No es tan bad aquí. ¿Ok? ¿Ok? Podemos dormir en la cama. Aquí, para tu cabeza. Dejadme saber si se te ha caído. Yo lo haré. ¿Ok? Buenas noches, AJ. ¿Clim? ¿Sí? Estoy feliz de que no estamos dormidos en el carro. Sí. Me también. Bueno, un poquito de paz. Él nos va a dejar, ¿verdad? Creo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar su oficio. No sé dónde está. Te mostraré. Cuidado con lo que... Demasiado bonito todo, ¿no? También, ¿verdad? AJ, espera. ¿Está en el? Tintu. Hey, Clem. Gracias por los pinceles. Me gustan los colores. Claro. ¿Quién son estos? Los títulos son los pacientes. Los pacientes. Los pacientes. Los pacientes. Los pacientes. Pero, ¿qué son los? Los pacientes. Los pacientes. ¿Bienes? ¿Qué? Nunca vi una antes. Ellos murieron hace un tiempo, tratando de salvar a todos. Oh. Ellos eran luchos. ¿Qué? No, ellos eran braves. Están fuertes. Ahora, dame a mí y... No, él es mío. Hey, no. 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 ¿Cómo que no? ¿Pero este niño de qué va? ¿Pero qué haces? Dar un guantazo a tiempo, eso siempre es broma. Este niño está salvajado. No sé. Debería estar alrededor. Puedo encontrarlo. Eso sería genial. Gracias, Ten. A veces pareces un... un gilipollas. Uff. 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 Niño el perro que lo vamos a tener que matar Ah coño que me tengo que mover Que el perro este le revienta Enseñarle que somos Pues que me conozca rápido que me iría a reventar A ver Los brazacos que tiene la Rosy Mira que esta cuadradisimo Que le paso al director Ah vale Bien hecho Ya voy a dar Understatement of the century No, it's just us kids left And I'd like it if you and AJ were part of that Both of you are plenty capable and we need that Here This is the current state of our plan for gathering food We are starting to run short It's getting harder and harder to feed everyone in this school Vale esta es la escuela Zona segura Mirar invernadero Vale la escuela Estaremos por esta zona Mirar invernadero A ver Coño pues las quitas Vaya paquetes De verdad Yo que tengo un huerto Y controlo de eso Mirar Carretera Un río Vale tenemos agua Tenemos para cazar Aquí seguro que hay suministros Lo mismo por aquí Pero bueno Vamos a ir mirando Obviamente Bien hecho Yo me quiero ir a cazar Es que lo tienen todo montado de puta madre Falta el huerto ¿Qué pasa con el huerto? en los años y la comida se convirtió más bajada. ¿Entonces, no voy a ir fuera? No, no puedo. Cuando alguien va fuera fuera de la zona segura, una cosa maldita ocurre. La gente murió o... desapareció. Solo... Puedo usar realmente la ayuda, Clementine. Se cuidar de estos niños, no es fácil. Estoy preocupada que si no puedo arreglar algo, si no puedo arreglar la situación de comida, no puedo arreglar a nadie. Ya hemos perdido mucho, amigos, hijos... no puedo dejar otro niño morir. Podría rompernos. ¿Dónde está? Lo prometo. Gracias, Clementine. Va a pasar, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Para hacernos... Se van a morir, pero vamos. Pues te quedan dos telediarios, porque voy a ser yo la líder. Pues te quedan dos telediarios, porque voy a ser yo la líder. Es un paquete el Luis. Aquí nos vamos, gente. ¿Con las chicas o con los chicos? Este es muy baboso, me cae mal. Me voy a ir con las chicas. Además, me he hecho amiga de la Violet. Bye-bye. En verdad tenía que haber con los tíos. Tenía que haber ido, yo creo, porque... Si os fijáis ha dicho en plan, bueno, en el grupo de los tíos, el Luis no hace nada. Como en plan, este equipo necesita una mano, no sé, pero yo qué sé. Me apetece más ir a pescar, ¿qué queréis contigo? Me da menos pena matar a un puto pescado. No me da pena ninguna, de hecho. ¿Cómo que no? No sé. 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 El mar. El mar, siempre. O sea. El... Aparte que soy chico de mal, vivo en una isla Ok Dice, ¿dónde están las lanzas? Y lo traducen, ¿qué son esas lanzas? ¿Qué coño? Dice, ¿qué es lo que pasa con ellos? Dice, ¿cómo te lo agradezco por algo así? No sé, tal vez lo merezco. No es tu culpa, estas cosas suceden. No sé, yo era la que tenía que romper la noticia con ella. Y desde que yo lo hice, ella se ha convertido distante. Nosotros nos llevamos a ser amigos. Creo que solo me gustó eso. Pero cuando te apareció, no sé, no sé, no sé si no se ha visto a alguien con alguien en un tiempo. Por supuesto. Pero vamos. Dios. Vamos aquí, haciendo, arreglando los problemas de todo, ¿sabes? Me la caza un poquito, niña, a pescar. Se está poniendo celosa. Me da la sensación que esta final, esta temporada final, se está enfocando mucho en desarrollar los personajes y en las relaciones con Clementine, con cada uno de ellos. Porque va a ser intensa, ¿vale? Está empezando en plan tranquilita, desarrollando mucho y tal. Muy, muy lento. Pero básicamente para que cojamos confianza con la gente, nos encarillemos con los personajes y demás. Ya sabéis lo que va a pasar luego. Craneo de gato. Podría gustarle a AJ. El AJ tiene un doble de esto raro, ¿eh? Lo mato. Buen alcance, afilada, de puta madre. Espérate, antes quiero mirar toda la casa. Mierda. A la I. ¡Ahí voy yo a... Qué mala es, tío. Dejadme a mí, dejadme a mí. Os voy a enseñar cómo se hace esto. Dejadme a mí, puta idea. En la boca. Ahí lo llevas. ¡Uno de uno! ¿Cómo lo llevas, gente? ¿No os oigo? ¿Las palmas? Ahí estamos. Perfecto. Habéis tardado. Pero bueno. Vengo que estáis demasiado metidos en la historia. Venga, otro pescadito. ¿Dos de dos? ¿Es posible dos de dos? Eh, se me ha ido. Hace que venga otro, que venga otro. Vamos. Gente, eso lo había cazado y lo sabéis. Ah, un lago o algo. Porque no es normal. ¿Le tienes una manía? ¡Dios! Se ha cabreado, eh. Cada vez vienen más rápido. ¡Vamos! ¡Boom! ¿Te crees que eres la única que sabe pescar? Típico, los peces inteligentes. ¿Hola? Tengo uno. Puto amo. Ahí estamos. Yo no sé qué es el problema entre nosotros. Con Brody. Yo no sé por qué es así. ¿Por qué es tan raro? No puedo nunca relajarse con ella. Solo sigue siendo peor. Porque... ... ... ... ... Es que la verdad es duro, eh. Pues es hora de hablar, niña. Vaya paquete. Menuda paquete esta. No sirve para nada. Se le molen las niñas. No captura ni un pez. Esta tía la tenemos que sacar del grupo, pero ya. Y luego tirarte por el barranco. A ver si aprendes a pescar. Puta ama, eh. Estamos resolviendo todos los problemas, gente. Nos lo marcamos. Vamos a la pezca. A tal. Arreglamos los problemas. Somos... La puta ama, coño. Clementine. Sí, señor. Aunque has empezado a regular, eh. Al principio de la historia. Me acabo en la puta. Has fallado todo. Una trampita. Ojito, eh. No chilles, imbécil. Si sospechas que ha pasado algo, calladito. No, no os separeis. Otra cosa mal. Y sangre. Colilla de cigarrillos. Ninguno de ellos fumaba, ¿no? Ojito, eh. Se puede caer aquí alguien. O a lo mejor sí que fuman. Estaban aquí en plan de duros. Oh, mira. Fuegos malotes. No. Guys, over here. Bueno, no nos matamos a este. No nos dejamos a este. No nos dejamos a la caja en nuestra caja. ¿Qué diablos? También encontré esto. ¿No los niños se muen? No. No nos matamos. ¿Quién es este unelucido? ¿Dónde has ido? Si aprendieras a pescar Ahora en verdad si hay gente hay que tener cuidado Vamos a cazar Hay que salirse de los límites ¿En la estación quedará algo aquí? Gente, porque vale Ha petado la ranada, pero a lo mejor Había cosas lejos Voy yo Ahí, ahí Nuevo líder Se van a cabrear con nosotros gente Pero aquí el líder tiene que tomar decisiones La cosa es peligro Porque si alguien ha saboteado estas trampas Y demás Ya nos tienen localizados Y eso es un problema Y nosotros no sabemos dónde están Si son peligrosos ni nada No sabemos nada de ellos Y ellos probablemente sepan todo de nosotros Además que son niños la mayoría El... El Luis la palma aquí ¿Qué cuerpo? Ah vale ¿Por detrás a lo mejor? Venga, papi la niña Venga, papi la niña Papi, papi, pati, pati bacterial Ok Venga, sé de utilidad, niño En total, ahí no te pueden llegar O sea, hace ruido y así se acercan, le metes Cuidado, eh Este me ha visto Fuera, fuera de aquí Vale, este me va a ver también Me que zumbas a esta ¿Los puedo matar uno a uno? Llévatelos al otro lado, niño Ahí, ahí El niño pequeño, tío ¿Por qué ha tenido que venir con nosotros? No lo entiendo Tenía que haber quedado en la casa O sea Muevete a la izquierda ¿Por qué no se mueve hacia el otro lado Con la campana Y se lo lleva? Ahí estamos, bien, bien, bien Vale, perfecto Vamos rápido, rapidito Adentro podría haber gente No hay nadie por aquí, ¿no? Está muerto de antes Cuidado con la cabeza Ahí al lado Que te salen unos brazos Vale, hay alguien por ahí detrás Nos vamos a poner hasta arriba No, no la enciendas ahora Pero, pero ¿Cómo eres tan imbécil? No hay nada Me van a ver con la luz Arroz Arroz De puta madre Comida duradera Además Dale, dale Tira todo lo que tengas Todo lo que tengas, AJ Bueno, nos vamos a poner las botas Plátano De puta madre Cuidado atrás, ¿eh? No puedo mirar hacia atrás Ni hacia arriba, ¿no? Vamos, AJ Tira ahí lo bueno Cuidado, ¿eh? Vale, estos son los que fumas ¿Vale? Mira, se está fumando la Biblia, ¿eh? Es el mismo papel que el otro cigarro Estos son los que nos han saboteado O sea, a esta gente no hay que fiarse Luis, te gale un puto tiro No le decimos nada, ¿eh? No le decimos nada Eres tonto, tío ¡La cabeza! ¡El tío no se va! ¡Dispárale, por favor! Vale, ha dejado de apuntar ¡No, no, no! ¡Mierda, me he equivocado! ¡Quería atacarle yo! ¡What! Vale, vale Esto es un poco random Porque es en plan 50%, ¿sabes? Quería de todo modo Darle a atacarle yo, ¿vale? Lo que pasa es que le he dado sin querer mal Como te viene diciendo que el niño es súper bueno disparando y no sé qué, digo Le damos un paquete Le ha dado tiempo al otro a disparar dos veces Se ha cargado el niño ahí, ¿sabes? Pero eso es a lo que me refiero, ¿vale? O sea, atacar a Abel ¡Cómetelo, zombi! ¡Dale ahí, dale ahí! ¡Dispara! ¡Ahora dispara, Abel! ¡Niño! ¡Dispárale ahora! ¡Ahí, ahí! La cosa es, un segundo La cosa es ¿Veis por lo que os digo que No puedes tomar decisiones? Porque yo quería que el chaval O sea, todo el rato están diciendo ¡Qué bien disparan! O sea, que es súper rápido Yo quiero que lo mate el niño En plan, porque precisamente Nadie se va a esperar que un chaval De que tiene siete años Pegue un tiro, ¿sabes? Le va a pillar totalmente desprevenido Y no, pa, y te mata, ¿sabes? En plan, no puedes tomar decisiones Te hacen pensarlo Pero luego si haces eso ¡Fuera! ¿Sabes? Pues no Ahí la decisión era Lo empujas tú para matarlo tú O lo mata el niño Y queda en la conciencia del niño El primer asesinato del niño, ¿sabes? Se tiene que hacer fuerte en este mundo Cuanto antes Y por eso Era una buena decisión Igualmente Me he equivocado al clicar Porque quería matarlo yo Pero bueno A eso es a lo que quería ir, ¿vale? Al suelo Ah, no Buena ahí, buena ahí Se ha liado Él nunca ha pasado Pero para que veáis Las dos opciones eran de atacar Se supone que el disparo De la pistola del niño Es más rápido que yo Abalanzándome sobre él, ¿sabes? Porque con algo más Con una acción más rápida Te mata a los dos Y con una más lenta Sobrevives Ahora se cabrará con nosotros Porque estamos poniendo en duda Su liderazgo Pero chaval Mira toda la comida Que he traído a esta familia Ahí, ahí El Marlon, el Marlon Ahora ya, mira Esto es trabajo en el grimo Chaval ¿Qué te ayudará a la comida? ¿Qué te ayudará a la comida? Neither of them Ever brought back This much before Neither have you ¡Ojito! ¿Sabéis lo que pienso? ¡Uy esta! ¡Uy esta! ¡Uy esta! Así que lo conoces, ¿eh, hija de puta? No pasa nada, esta tía es gilipollas Te reviento la cabeza, niña Otra vez no, ¿sabes? Verás tú No, ya no Lo que si hay es otro grupo Bueno Tú eres una mierda, eso es lo que eres O sea, nos estaba apuntando Con una pistola El tío no nos habría dejado, o sea, quería saber dónde estaba el grupo No los he traicionado, ¿sabes? Me he callado y encima Valía la pena, tío Sí Sí, sí, lo dije Bueno Al menos estamos comiendo esta noche Después de los próximos días, voy a asegurar La putada es que vamos a tener problemas Gracias por la caja, Clem Ustedes deberían ir a disfrutarlo Ustedes lo ganaron No te sueques, Clem Desde que perdimos a Sophie y a Minnie Roddy ha estado estancada por cualquier cosa que ocurre Paso la zona segura Ella estará bien eventualmente Aún, debemos asegurarnos de que esto es una cosa de una vez Podemos llevar a Rosie en la mañana Y ver si se encuentra un sent Ya sabes, justo en caso Voy a ir a limpiar Creo que voy también Nos vemos luego Qué raro todo No te preocupes No te preocupes Ellos son tan triste ¿Por qué? Mi hermana murió En este año Creo que es empezando a llegar a la gente ¿No te ocurre? No, no, no No, no No tiene pinta Me cae bien este niño No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Bueno, yo diría esto, pero no voy a joder al chaval, ¿sabes? No estoy aquí para darle lecciones de moralidad ¿Qué cojones, niño? Mientras no me dibujes random Una sonrisa, bien hecho, te caigo bien Si le caeríamos mal, nos habría puesto una cara para abajo Y eso es todo lo que habría ¿Ves? Esas son las cosas que cambian Cosas pequeñas que no aportan nada Algo raro pasa, ¿eh? Ya os lo digo Me da la sensación de que la tía que se ha cabreado con nosotros Está tan acojonada porque ya conoce a ese tío y al grupo de ese tío, ¿vale? Y sabe a lo mejor que van a venir Que saben dónde estamos, quiero decir Han saboteado nuestra zona de trampas Saben que ya tiene que haber alguien cerca Porque si tienes una zona de trampas Es que tienes un campamento cercano A lo mejor nos dejan vivir A cambio de un trato, ¿sabes? Yo esta noche no dormiría, por ejemplo Porque no te puedes fiar de lo que acaba de pasar ¿Y tú? ¿Asu está en la cama? ¿Estás bien? Me gusta Me tengo que matar a fecha Violet parece que tenía un buen lugar Es muy bien No me va a llevar todo y saliendo Pero el rancho era muy bueno Antes del nariz Claro compañero Te he criado yo, sabes Vale Eh, lo que os decía, vale Vamos a colocar las cosas Es posible que la zona de acotamiento Vale, de caza De la safe zone, la zona segura Que cada vez achican más Sea porque la otra gente de fuera Está en contacto con ellos y dicen A ver chavales, menos sitio para cazar Que necesitamos nosotros O alguna cosa así Porque es raro que esta gente Sea tan confiada La gente de aquí Después de tantos años De este holocausto Como queráis llamarlo Eh, fijaos como es Clem Y el niño En comparación a los otros Eh, respecto a la confianza Con los extraños, vale Entonces A lo mejor están así de bien y tal Precisamente por eso Porque tienen un trato con la gente de fuera El grupo de esos, sabes No lo sé Tiene pinta Porque vamos Es lo que os he dicho, vale Al matar al tío Ya se van a enterar De que estamos aquí, vale El grupo de los otros Cuando no lo vean Entonces Vale Seguramente busquen y vengan Sí Pero Si han encontrado antes La zona de caza Y no nos conocían Que yo creo que si nos conocen O conocen a la gente del grupo También vendrían Porque dirían Hostia Una zona preparada de caza Esto es que hay gente por aquí cerca Colocar flores Entonces ¿Entendéis? Ya saben que estamos aquí Vamos a poner todo lo que tengamos Más florecillas Pues no sé si No morir nunca es Suerte La verdad Pero lo dejaremos Eso para otro Para otra canción A ver que dice esto Vale, aquí no hay nada más No hay nada No hay nada No hay nada ¿Y la cabeza esa de hasta De que pillamos al principio? A dormir Apagar la luz Se acabó la tontería ¿Puedo explorar? Espérate O se refiere al cuarto ¿Puedo salir fuera? No, vale Joder, las traducciones De verdad No es tan complicado Traducir bien Persona que ha traducido Esta mierda Que mal traducido Ahí estamos Lo que más vale Que disparen No como antes Que te han matado Que no lo sabes Pero yo sí Paquete Ahora es cuando se lía Esta noche Es lo que os he dicho Yo no habría dormido Habría que haber escuchado Que dice la gente Porque aquí se Vamos, vamos, vamos A ver que pasa Apaga la luz Coge la pistola Coge la pistola del niño También Coge la pistola Va Llevas el cuchillo Al menos Os lo he dicho Que se liaba esta noche Y por eso había que quedarse Despiertos Vale No puedo coger el cuchillo De ningún lado No sé si lo llevo encima Pero aquí no me sale Para rebuscar Así que nada Vámonos Que apagaría la luz Para que no me vean venir Para empezar Pero bueno Sigue el ruido Ok A ver En el patio Ok Vamos Para el patio Al menos Lo vemos Por una ventanita O algo Mal presagio Pero bueno Así no me ven También Coño Pues buena suerte No me ha dejado mirar La puerta O sea La entrada No me ha dejado mirar El mapa ¿Sabes? Para ver donde era Mira Ahí hay una ventana La habéis visto ¿No? ¿La veis ahí? Eso es una ventana Al sótano Pero no me deja pasar ¿Qué cojones? Bueno pues Será otro sitio ¿No? Ah Con nada A probar A probar suerte A ver si en alguna De estas pone algo Que parece que no A lo mejor es por aquella zona Que se va a la derecha ¿No? También puede ser Porque el sótano Tiene que estar En la zona de la casa Vaya Aquí no es ¿Y no puedo acceder Al mapa otra vez? No es el camino Aquí Vale Perfecto Con la calma ¿Eh? Sin ruido Tampoco se puede por aquí Inspeccionar el candado A ver Rompe el candado ¿Vale? ¿Pero con qué? Ladrillo Perfecto Me han dejado al lado De todas formas Como que Harías muchísimo ruido ¿No? Pegándole a esto Quiero decir Es un poco Pero bueno ¿Te oyen? Pero vamos Es que te oirían No sé Me está pareciendo Un poco random O sea Si tú les oyes hablando ¿Cómo no te van a oír ellos En medio de la noche? Bueno Nos callamos No pasa nada Estos dos El Marlon Y el otro ¿Ves como saben Que hay gente? Os lo he dicho Os lo he dicho No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Qué haces aquí? En la oscuridad Rody y yo Solo hablamos Vamos a tener un poco de dormir ¿Te mereces un poco de lluvia? ¿Has tenido un día busy? No suena exactamente como una conversación polenta ¿A qué estás luchando? Algo han hecho Es que Es que Brody Es que os lo he dicho Es que os lo he dicho Espabilado No, que te reviento Hijo puta Matalo, matalo, se la ha cargado Ah no Esa Me siento Dios ¿Qué ha hecho? Vas a ser bien, me prometo Dios ¡Aaah! ¿Qué ha dicho? No te vas a decir ¿Qué puedo hacer? Apenas, a quedarme con ella Hay una primera cinta de la primera aquí, ¿verdad? Te la va a liar, va a hacer que la has matado tú, eh, ya verás El hijo de puta Ya verás, te la va a liar el pavo, eh Este se muere No hay peligro, Marlon me va a matar si me lo diga Está miedo Y cuando está miedo, se pone nervioso Brody, si hay un peligro a AJ, tienes que decirme Todo está tan malo No puedo sentir mis pies Por favor, intenta enfocarse Si esos raiders vuelvan Marlon dijo que los dejara llevar a ti Nos dejara, para que nos deje, como lo hizo Como lo hiciste con 10 hermanas Dios Brody Oh, mierda No Oh, no Oh, no ¿Qué diablos voy a hacer? Sal de ahí corriendo, niña Menú hijo de puta El tiro que le vamos a meter cuando podamos Este desgraciado Si no había candado ¿Cómo te va a encerrar? Vale La linterna, niña Vamos ¿Cuánto tarda en convertirse? Esa es la putada Voy a tener que matarla, tío Bueno, ya está muerta No tengo nada Tengo el cuchillo Es que mira que os he dicho Llévate la pistola Te habrías cargado el Marlon en un momento Vale Eh, ya se ha convertido Los ruidos que está haciendo Son raros Ahí está Ya está Ya se ha transformado Y yo sin nada, ¿no? De esta anilla Va, voy a cogerla Y me va a dar un susto, ¿no? Como si no lo viera Ah, pues no Vale Con esto podemos abrir Vale, vale Hostia, que aquí me encierro, ¿no? Ah, la habéis visto Está por ahí, a la derecha Madre mía Ahora vamos a tener que matarla, tío A dormir, la mona ¿Písale en la cabeza? No Pobrecilla la Brody, que en verdad Dios Perfecto, vámonos ¿Por qué no le ha pisado en la cabeza, tío? Métale ahí Dale otra Alúmbrale la cara A tomar por culo, lo siento Ya me sabe mal, ¿eh? Dios Pues si no tenía suficiente Y ahora cuando van a estar todos fuera Si el tío le ha mentido Y le ha dicho que tú le han matado, ¿sabes? Ya verás Loco Fuuu Y no lo corta Espero que no lo corten aquí, al menos Que ya sabes que son cuatro episodios Vale, vale, vale Bien, bien, bien Ahí te he visto, niño Te dan un tiro Ya No Me ha enfabilado ¿Por qué Brody? ¿Por qué Brody? ¿Por qué ver qué sucedió? ¿Es ella un walker ahora? ¡Hey, Marlon! ¡Vale, tú podrías hacer la historia! ¡Clym! ¡Vale, tú mataste a Brody! ¡Vale, tú te ataste tan duro, la cabeza se abogó! ¡Vale, tú! ¡Vale, tú! ¡Vale, tú mataste a la! ¿Qué es lo que pasa? ¡Vale, tú! 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 Dile lo de las hermanas Dile lo de las hermanas ¡No, niño! Es que eres tonto, tío Es que eres tonto, tío Encima tiene al perro, claro Él hace caso a él El perro le hace caso a él ¡Vale, tú! ¡Vale, tú! ¡Vale, tú! ¡Vale, tú! ¡Vale, tú! Me dijo la verdad, y eso es cuando Marlin a la mató. ¡Vamos! ¡Vamos! Solo se juntaron con estos raiders, porque Clem ha insistido que se vayan a salir. Es una coincidencia, ¿verdad? Es un maldito, no creo en eso. La primera cosa que hizo fue atacar a Uten. Pienso de lo que todos nos hicimos cuando los adultos salieron. No te van a creer. ¡Venga, niña, como no me creas! Estás en la que echa de menos a las niñas. ¡No! ¡Hijo de puta, como la más chica! ¡Menudo desgraciado! No me cree nadie, así que lo van a pillar igualmente, pero bueno. ¡¿Eh?! ¿What? ¿Ves a lo que me refiero? No tiene sentido que hagan estas cosas, porque ahora el tío, en el momento que me pega un tiro, porque le he dicho al niño que corra para que no lo puedan entregar, en el momento que la gente de aquí ve que el niño se va corriendo, ya sabe que es verdad y que el otro está mintiendo y ya está. Entonces, no haría eso nunca. No tiene sentido, tío, de verdad. Por eso digo que tomar decisiones en este juego no cambia nada, o sea, está todo super marcado. Y es en plan super random. No me vas a conocer nunca, hija de puta. No pienso confiar en ti. O sea, ¿por qué iba a tener este tío sangre en la cara? Si he sido yo el que ha hecho eso, el tío podría haberme matado. ¿Qué es eso, señor? Clem, yo... ¡Cherzo! Si nos quedan más lejos, después de la grabación. Si tú está en el día, los raíderes vienen, podría estar abandando también te. Lo que se me aceró bueno. ¡Oh, no! ¿Veis? No ha tenido mucho sentido, la verdad. Pero bueno. ¡Ojito al perro, eh! El perro se carga a alguien. ¡Ah, está atado, está atado! ¡Fua, chaval! Pone, tu relación con Ten cambió. O sea, yo me llevaba muy bien con Ten, que es el niño pequeño, ¿vale? De... que está quemado. Digo que es un cobarde el tío este rubio por haber dado a sus hermanas y mi relación cambia con el niño pequeño. ¿Por qué? O sea, no tiene sentido. Matar a este hijo de puta. Iros de esta escuela, tía. Está distraído, ¿eh? Está llorando con los ojos cerrados. ¡Uy! ¡Que no tenía la mano en el teclado! ¡Venga, espabila! ¡Clementaire! Otra vez, otra vez. ¡Qué asurdo, tío! ¡Qué puta asurdo! Pues nada. O sea, ¿hay un montón de gente contigo? Pero siempre he sido muy malo en esto, ¿eh? Nunca me da tiempo, vale. A la mierda. ¡Vale, ahí en la puta! ¡Ahí lo llevas! ¡En los huevos! ¡En los huevos! ¡Ahí es donde duele! Y ahora, métele un tiro, por favor. Matar a este tío. O sea, es un asesino. Bueno, un asesino somos todos, ¿no? Pero... ¡Ahí estamos, el niño! ¡Con dos huevos, coño! ¡Madre mía! Es lo que tenía que hacer, ¿eh? ¿El perro se lo quiere comer ahora, o qué? ¡Bien hecho! ¡Sí, soy yo! ¡Wow! Vale, pues este es el episodio 1 de... ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Aprendiste y llevaste bien con Rosy. Vale, el perro... Como está maestrado no pasa nada, ¿sabes? He conseguido todo, perfecto. Puto explorador. ¡Soy la polla, loco! ¡Uf! Vale, ¿qué puedo decir? Eh... Me ha gustado. Ha empezado muy lento. Muy de desarrollo, como ya os he dicho. Precisamente por eso. Tenían que meternos en situación. Eran todos personajes nuevos. Si alguien tiene que morir y tal, tenemos que cogerle cierto cariño y tal. A mí Brody me ha dado lástima que la maten sobre... Aunque me ha dado mucha rabia, en ese momento. Pero porque sabía que había algo por detrás. Y pensaba que ella era la mala. Pero no, era el otro, ¿vale? Entonces ahí ya ha sido como hostia. Pobrecilla, en verdad. Pero bueno, ha estado bastante bien. Tiene muy buena pinta. Porque... Gente, como lo he leído, ¿eh? Como os he dicho todo lo que iba a pasar antes. Soy un puto amo, macho. Si es que... Tengo cabeza de guionista. En fin, voy a cortarlo por aquí, ¿vale? La putada. Que mañana no puedo subir la siguiente parte. Porque creo que sale el mes que viene como mínimo el segundo episodio. Así que nada. Habrá que esperar, ¿vale? Pero bueno, tenía muchas ganas por jugarlo. Me ha gustado mucho. Nos vemos mañana. Un saludo. Chao, chao.